¿Venezuela va a respetar esta misión diplomática? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Cómo se ubica el país y las gestiones? Las últimas manifestaciones del Ejecutivo mantienen un preso que se lo han solicitado desde la bachelea, todos los organismos internacionales, no le hace caso, cambia la cuestión. Ese se va a sentar para negociar y negociar es dejar parte del poder que tiene. ¿Usted cree que eso es real política o simplemente una excusa para frente al público participar en unas elecciones y ocupar ciertas posiciones? Bueno, yo creo que la situación en Venezuela es bastante compleja. Yo creo que evidentemente hay un punto de coincidencia que yo tengo con usted, que es que realmente en este momento la posibilidad de una negociación, y sobre todo una negociación integral para fijar un calendario, que de alguna forma le ponga una fecha a unas elecciones presidenciales y parlamentarias en el corto o mediano plazo antes del año 2024, parece poco probable. Y parece poco probable porque el régimen de Nicolás Maduro continúa en su derecha autoritaria, se siente de alguna forma mucho más cómodo de lo que se sintió en el año 2019 y el año 2020. Y por otro lado, creo que hay que decirlo también, la oposición democrática está dividida, no hay mecanismos de coordinación sustanciales, y de alguna forma yo también la veo muy dispersa. Yo creo que hay, obviamente, una serie de actores que ya desde hace varios años prefieren participar independientemente de las condiciones. Lo que sí se ha visto este año es, de alguna forma, hay un número mayor de actores que están buscando participar. Son muy criticados, pero desde mi punto de vista, ese grupo que de alguna forma lidera el excandidato presidencial Enrique Capriles, no está vendiendo la participación en esas elecciones como, de alguna forma, una bala de plata para que al país regrese la democracia, sino como, de alguna forma, un esfuerzo o una actividad que hay que hacer para tratar de buscar, para tratar de tener la opción, porque tampoco está garantizado, de volver a organizar a la oposición y que la oposición, de alguna forma, recupera un poco el músculo que ha perdido, que ha perdido y la poca incidencia que tiene la población. Una población que, de alguna forma, no quiere saber más nada de política, está muy desconectada y que ha decidido que, pues, ante la crisis, que ya tiene muchos años, pues, va a tratar de buscar resolver cada día y buscar, de alguna forma, pues, vivir, ¿no?, dentro de unas condiciones bastante adversas. Entonces, yo creo que hay, de alguna forma, un debate estratégico muy profundo dentro de la oposición y hasta que eso no se resuelva, ni la negociación integral, ni, de alguna forma, la vía de la reorganización de la oposición, empezando por la participación de esas elecciones, va a funcionar. Y desde el punto de vista de la comunidad internacional, yo creo que es evidente que hay símbolos de fatiga después de varios años muy activos. Ahí hay, de alguna forma, un poco la pérdida de esperanza de la comunidad internacional. Y, de alguna forma, también creo que la comunidad internacional, y esto hago referencia, quizás, al comunicado que emitieron hace poco la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, hay, de alguna forma, aún, no está muy claro cuál es la situación interna. Desde mi punto de vista, yo creo que pudiese haber la oportunidad para que se negocien algunas cosas que simplemente den la oportunidad a la oposición de colocarse en una posición más fuerte. Ahora, yo creo que es bastante poco realista exigir garantías o concesiones irreversibles del régimen de Nicolás Maduro, porque realmente es un régimen que está dispuesto a permanecer al poder a cualquier costo, y realmente el desafío de la oposición es obteniendo algunas ventajas o algunos espacios para tratar de reorganizarse, pues, sacarle el máximo provecho a esa reorganización y ponerse nuevamente en una situación donde el gobierno esté comprometido. Siempre hay que decirlo, el gobierno no está en una situación totalmente cómoda, se siente más fuerte que los últimos dos años, pienso yo, es mi percepción, pero hay un problema económico de fondo que quiere tratar de resolver y dos, creo que es evidente también y es un punto muy importante, la situación de seguridad al interno del país se le está saliendo de las manos con las incomodidades que eso pareciera estar generando, sobre todo en los rangos medios y bajos de la Fuerza Armada. Muchísimas gracias, Mariano de Alba, por habernos concedido esta entrevista. Muchas gracias, doctor. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.